La ganadora de la versión número 67 del Miss Universo Dominicano, Mariana Downing, prometió que iba a aprender a hablar español de forma fluida y desde ya se encuentra estudiando para lograr su objetivo. La que dijo que no tiene culpa de nacer en Estados Unidos. En un video publicado en Instagram se observa a la Miss estudiando con un libro Nacho y un lápiz en la boca para tener una pronunciación perfecta. ¿Cómo se vea un lápiz en la boca? ¿Se recuerda que su selección no estuvo exenta de polémica? Por bella. Por el cocote que tiene. La joven no tiene dominio del idioma español, algo que algunos criticaron, algunos envidiosos. Señor, estoy leyendo del diario Libre. La representante de Sanchez Ramírez se hizo viral en redes sociales tras asegurar que en dos meses hablará un español perfecto. Fluido, fluido, perfecto. En dos meses, en dos meses. Mira, 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 querida, perfecto no es nada. Pero date a entender. Si te das a entender, ya hiciste tu trabajo. No, ella ganó Miss Universo. Ella se entiende ahora. Ella se entiende ahora. Ella se entiende ahora. ¿Qué es un...? No, pero que con señas, lenguaje de señas y de geminos. Date a entender. ¿Tú sabes que el Miss Universo es el segundo o el tercer logro más importante de ella? ¿El tercer? ¿Cómo? ¿No sería el primero? No. ¿Cuál es el logro? Mark Candon es su primer logro. Su más importante logro. ¿Salió con Mark Candon? ¿Mujer de Mark Candon? ¿Cómo mujer? ¿Cómo que mujer de Mark Candon? ¿Ya fue pareja de Mark Candon? ¿De Mark Candon? Salieron. Anda, el diache, pero vamos a buscártelo, ven. Pero salieron. Ustedes están en su farándula. No, salieron, salieron. Ustedes son unos surqueros. Ustedes están aprendiendo mal. Ustedes son unos surqueros. Un surqueros asustados. Un surqueros mal a la plática. Criticando a los dueños del circo. Y mira lo informado que está. Ustedes son unos surqueros. No, pero yo estoy googleando. Estoy googleando. Cuando puse el nombre de ella, lo primero que sale a Mark Candon es ahí. Tú sabes que cuando yo estoy desubicado, contigo consulto y tú siempre no me respondes. Sí, porque googlea todo lo que tú le preguntas. ¿Qué noticias políticas? De noticias políticas. De todo. No di que de... De todo. Vamos a tenerlo en TV. Lo que veo de esta situación que me extraña es que como una muchacha que logra ser Miss República Dominicana... No sabe hablar español. No sabe hablar español y... ¿Qué pasó en la juventud de esa muchacha? Ok, ella nació en Estados Unidos, pero... Y se vive ella. Ella habla español. Ella es lo que no habla fluido, pero ella habla fluido. No, lo que pasa es que para tú no hablar fluido español, tú debes tener muy poco contacto con la diáspora de tu... No, no, no criate aquí, hermano. No, 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 Mario. Llévese de mí. Que tengo familia. Nací de Iclar allá. Tengo familia que se crió aquí, se fue para allá. Mira, ella en Miami se crió, ¿no? Sí. En Miami hay una comunidad muy grande de latinos. Pero hablan inglés todos. No, pero... No, Mario. En Miami tú puedes vivir perfectamente sin hablar inglés nunca en tu vida. Yo lo sé, mi hermano, pero que si tú te crias... Tú naces y te crias en Estados Unidos, ¿verdad? Y la lengua nativa es inglés, que es mucho más fácil que el español. Cuando tú te desarrollas y crees que aprendes la lengua, tú prefieres hablar el inglés. Y se te complica ver el español. Tú hablas cositas, entiendes español, pero a la hora de pronunciarlo, que es lo que le pasa a ella, se le dificulta. Ella tiene poca fluidez hablándolo, pero yo sé que ella lo entiende bien. Tú sabes que ella lo entiende bien. Sí, porque se ha hablado con ella y han salido videos de ella hablando. Y te repito, ella fue novia de Marc Anthony y ha dado muchas entrevistas. ¿Y por qué fue necesario traducirle la pregunta en el certamen? Pero el idioma de Marc Anthony es oficial inglés. Marc Anthony es para hablar en español. No, 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 no. No, esa no es la pregunta. ¿Por qué la pregunta, que fue a través de Alicia Ortega que se le hizo, fue necesario traducírsela? Porque ella domina mejor el inglés. Si ella va a responder inglés y domina perfección el inglés, ¿para qué coño va a coger la pregunta en español donde ella la entiende cuando puede contextualizarla mucho mejor? Ahí yo te entiendo, yo te entiendo. Ella perfectamente puede entender el español, pero no puede responder igual. Exactamente. Entonces, y más en un concurso, si su lengua madre es el inglés, va a tener que hablar en inglés para responder debidamente y articular mejor. Y ahí te queman en las preguntas si la responde mal, y la responde mal en español, y en español te hizo un disparate. Mario, Mario, ¿por qué no habla español? No, 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 escúchame. Eso es lo que estás tratando de explicar. No, yo te dije que ella habla español, ella lo que no lo habla fluido. ¿Por qué no lo habla fluido, vamos? Porque no lo necesitaba, nunca lo ha necesitado. Ella vive en Estados Unidos, que aunque ella se habla español, también se habla inglés. Entonces el inglés es mucho más fácil que el español. Ella domina el inglés y habla totalmente inglés fluido con todo lo que vaya a hablar. Traducción. Ella nunca le había interesado República Dominicana, así que ¿para qué diablo iba a aprender a hablar español? República Dominicana no, el español. Y si a eso vamos, tú te pones a comparar con otras figuras dominicanas que han trascendido. Por ejemplo, Félix Sánchez. ¿Tú lo has ido hablando español a Félix Sánchez? Siempre me ha chocado. Siempre me ha chocado. No se lleva mucho ella y Félix. ¿Y por qué no critican tanto a Félix Sánchez con el tema del español? Porque son dos cosas diferentes. Una carrera de atletismo que es un certamen de belleza. ¿No se parece? No importa. No se parece. Félix Sánchez no necesita hablar para correr y saltar los obstáculos. No, pero es lo que te digo. O sea, si se supone que la connotación es bueno, es dominicana, Félix es dominicano. ¿Va a representar a la República Dominicana? Ella va a representar a la República Dominicana. O sea, él habla poco inglés y ella habla poco inglés. Aquí la crítica ha salido. Poco español. Poco español, perdón. Entonces, si tú buscas otras figuras prominentes de otras disciplinas, de deportes, que representan al país, tampoco hablan bien el español. No, es a ella que se le ha caído. ¿Por qué? Porque quizá el certamen se hizo aquí, en Dominicana. Pero ella no es la primera ni va a ser la última. Mi crítica, mi crítima, al certamen no va en sentido de que sea ella o sea para mí. Alicia Vega no sabía hablar español. Mi crítica va al certamen per se, a lo que representa el certamen, a lo que representa el certamen. En el caso de ella, para mí, para mí, el gran problema es que ella fue nacida y criada por ejemplo en Estados Unidos, es hija de su mamá, es dominicana, y le toca la nacionalidad. Entonces, ella cumple con todos los requisitos nacionales y legales para participar. Y se supone que después de tú ser dominicana y cumplir con los aspectos legales, el aspecto fundamental, obvio y lógico, de los ordíos y a tal belleza, ¿cuál es? Que sea bella, la mujer y los otros, entonces la tipa es hermosísima, es inteligente, habla poco español. Y el inglés sigue siendo la lengua dominante, o sea que si ella va para allá, a competir para allá. Entonces el concurso está evolucionando. El inglés excelentemente bien. Mario, Mario, entonces el concurso netamente dominicana que hable el español marcado con él donde va la R o del Cibao, y no importa que sea fea porque sea dominicana. Entonces, el certamen de Miss Universo está involucionando, porque primero se fijaban en lo bellas que eran, y luego por toda una revolución interna para poder admirar otras cualidades que no sea solamente la belleza, y tú acabas de decir que se resume a la belleza, y ya. ¿Cómo así? Eso fue lo que tú dijiste al final, que lo importante es que sea bella, y ya si es bella, ya es bella. No, yo no dije eso. Ustedes estamos volviendo al origen que se empezó criticando. Si tú quieres armar un debate con eso ahí, yo siempre le he dicho a ustedes, auguren siempre, cuando vamos a debatir lo que está haciendo el otro, argumentar sobre lo que uno dice, no inventarse cosas que uno ha dicho que yo no he dicho. ¿Qué fue lo que tú dijiste entonces? Yo dije, yo dije, en un certamen de belleza, lo evidentemente, lo que resalta, que es una característica de las principales que debe tener, es que la mujer sea bella. Yo no dije con eso, que esa es la cualidad, la regla que pone Miss Universo, no dije eso. O sea, que lo que ella sepa hablar no es importante, lo importante es que sea bella. Bien, señores, miren, lo que yo veo aquí es, amén del certamen de belleza y todo eso, y todavía, cuando te pregunté, Mario, ¿por qué no habla fluido español? Tu respuesta a mí no me convence. ¿Cómo no me convence? ¿Por qué esta muchacha no habla español? Una muchacha que su madre es dominicana. Fluido, ella habla español, lo que no habla fluido. Una muchacha que su madre es, no puede mantener una conversación en español. No habla español, vamos. Una muchacha que su madre es dominicana, se crió en Miami, donde el segundo idioma más hablado en Miami es el español. Si la crió su mamá, porque vamos, cuando viene a ver no la crió su mamá, cuando viene a ver la crió su papá, que es británico, y bueno, ahí sí tiene un poco más de sentido. Pero si la crió su mamá, en su lengua materna, que es lo que comúnmente se hace, la hacen en la diáspora dominicana, los muchachos le hablan en español cuando lo crían. Asumiendo que su mamá fue criada aquí, se fue para allá, porque tú estás asumiendo muchas cosas, tú no estás basándote ninguna información. Sí, vamos a asumirnos que su mamá, porque lo que leí en la pranza es que sí, que su mamá es de Cotuí. Su mamá es Cotuí sana y ella representó a Cotuí. Un británico y tuvo su hija en Miami y la crió allá. Miami, repito, donde se habla mucho español, su lengua materna, o sea, si fue criada por su mamá hablándole en español, vamos, debió hablar un español perfecto. Mira, Mani Pérez, por ejemplo, Mani Pérez se crió con su abuela y Mani Pérez habla un sibaeño perfecto. Bueno, español de Baitoa. Un sibaeño perfecto. Él habla un español de Baitoa nítido. Esa influencia... Y eso no lo va a dejar nunca. Aparte de esa influencia, es con quién esta muchacha se relacionó luego, luego, cuando salía de su casa, o sea, al colegio, sus amigos, se relacionó con su diáspora dominicana, se relacionó con latinos. Aparentemente no. Pero cuál es tu cuestión. Aparentemente no, porque no habla el idioma. La hace menos dominicana eso. ¿Perdón? La hace menos dominicana. ¿Cuál es tu punto? Yo pienso que sí. Sí, la República Dominicana es una cultura, no es solamente... El idioma es una de las cosas que caracteriza a cualquier ser humano. O sea, ¿de dónde eres? O sea, ¿cuál es tu idioma? Entonces, si hay un desinterés, un desinterés válido por ella, porque tiene su derecho, ella es norteamericana y siente, bueno, un desinterés por aprender sus raíces, especialmente el idioma, está bien, es su derecho, y no lo criticamos. Ahora, de venir a ponerla como un símbolo de la dominicanidad y a indigársela a una provincia de la República Dominicana, a mí me parece que eso es un exceso. No, es un símbolo de la belleza dominicana, en todos sus aspectos. Bien, lo que pasa es que estos concursos, como dice Delio, hace muchos años están tratando de aportar más cosas aparte de la belleza. No sé cómo él cae en lo mismo que yo señalé, que él dice que no dice. Pero que, escúchame, pero escúchame, una cosa que estén tratando de hacer eso, pero el concurso no es dominicano, ¿tú sabes que no es dominicano? No es de la República Dominicana, es un concurso internacional de belleza, que ellos están agregando muchísimas cosas que ellos quieren agregarle para destacar que la belleza no se limita a lo físico, sino a otros aspectos que tiene. Inclusive, hay presentaciones dentro del mismo universo que tienen que ver con la cultura, donde cada representante tiene que ir con unos vestidos alegóricos a la cultura nacional de cada país. Y eso es una de las facetas. Luego están en bikini, luego están en vestidos de gala, de noche, bla, 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 bla. Lo que yo te digo a ti es, los parámetros, porque las sociedades definen la cosa en términos legales. ¿Cuáles son los parámetros legales para que ella pueda participar representando el país? No estamos discutiendo en términos legales, Mario. Si los estatutos permiten, ok, lo permite. Estamos hablando de otra cosa. O sea, y señores, de verdad, a mí me da mucho coraje cuando yo veo a las personas apelando al patriotismo para un beneficio propio. ¿Me entiendes? Eso incluye a cuando Amelia Vega, cuando su esposo está jugando en la NBA, ella saca su bandera y vamos arriba a la República Dominicana. No, ella está apelando porque su esposo gana ese partido y es por su esposo. Entonces, ¿me entiendes? Porque si no hubiese salido con la bandera dominicana ahora cuando perdimos de Puerto Rico y Silvia nos dio una apela. Eso. Ahora, entonces, esta muchacha ahora, esta muchacha ahora que no habla español y es el producto de un desinterés en su vida en los Estados Unidos, un desinterés por las raíces, por sus raíces. ¿Me entiendes? Entonces, ahora viene... Con las raíces dominicanas. Entonces, ahora viene, gana un concurso y ahora sí está muy interesada en aprender español en dos meses. Ahora participó en sus intereses. Ahora le interesan las raíces dominicanas. Pero que ella participó para representar dominicanas, porque yo no lo entiendo. Si yo hubiese participado por Estados Unidos, ella pudo haber participado ya en Miami. Entonces, no nos importara a nosotros nada porque nosotros somos dominicanos, no estadounidenses. Estamos hablando porque somos dominicanos. Entonces, tuvieron la queja es porque nosotros somos dominicanos y escogieron a una representante de la belleza dominicana, como tú señalaste, que no tiene nada que ver con la cultura dominicana. Y además, bellezas como esa aquí en la República Dominicana y que hablan perfectamente español con menos cocote. Ahora, como Félix Sánchez. ¿De más? Eso, ahí sí hay escasez. ¿Qué hay de más? De más. Pero que vayan y participen, porque ese es el problema de ustedes. Bueno, la de la vega que perdió de ella. ¿Qué diferencia tenía en la belleza? Era cuestión de gusto, pero bellísima. Sí. Pero ganó ella. Te lo digo para desmontarte el ejemplo de Félix Sánchez. No, tú no estás desmontando ningún... Es lo mismito, Félix. ¿Por qué Félix no corrió por allá y corrió por aquí? Bueno, porque aquí hay una calcilla. Félix sí, no. Félix sí buscó sus raíces. Entonces, ella viene y participa aquí. No, ella no está buscando sus raíces. ¿Qué está haciendo ella? Porque tú hablas aquí. No, ella no está buscando sus raíces. Coño, si en vez de inscribirse por Miami, por Estados Unidos, vino y se inscribió a participar aquí, en Dominicana, para representar a Dominicana en el mismo universo. Coño, tú no piensas que eso es un intento de ella, de un acercamiento con sus raíces. Lo que pasa es que ella está compitiendo con dominicanas tan inteligentes como ella y tan bellas como ella, que están aquí. Que además puede responder una pregunta en español. No, ella no está compitiendo y afectando a otras personas que podrían tener la oportunidad. No, él tiene un talento que desarrolló y nos lo está regalando a nosotros, a la República Dominicana. No, mi hermano, pero que él dice representando. Nosotros le estamos aportando una corona a esa muchacha y una difusión, ¿verdad? Y aportándole una que nos represente cuando, evidentemente, ella nunca se interesó por sus raíces. Pero, mi hermano, pero lo que yo digo a ti, tú hablas de ella, que ella nos interesó. O sea, lo que te quiero decir es que el ejemplo de Félix Sánchez no aplica para nada. Para nada, nada se parece. Para nada. A ella la escogieron. Félix Sánchez llegó primero en la carrera. Ella tendrá, ella tendrá. Esa es la diferencia. Ella eventualmente. Félix Sánchez, el día que se probó a Félix Sánchez con los demás corredores, él llegó primero. A ella, mira, Félix Sánchez nos hizo un regalo a nosotros. Mi hermano, donde quiera que se inscribió, se inscribió como Dominicana. Él fue a representar a Dominicana, mi hermano. Nos hizo un regalo con su talento. Escaso aquí en la República Dominicana. Yo no lo entiendo a ustedes, escuchen. ¿Cuál es el talento de esa muchacha? No, 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 escúcheme. Vamos a analizarla por él. La favorecieron tanto, la favorecieron tanto que, número uno, le permiten responder en otro idioma, que no es el idioma en el que respondieron todas las demás. Y, número dos, ni siquiera se toman la molestia de traducir sus respuestas. Lo que tú estás diciendo. Para que la gente ni sepa qué fue lo que ella respondió. ¿Tú sabes en qué idioma respondió Amelia Vega cuando ganó el Miss Universo? ¿Tú sabes en qué idioma? Cuando ganó la República Dominicana, ¿en qué idioma respondió? Cuando ganó la República Dominicana. Sí, está bien, está bien. No, pero que lo que tú dices es un absurdo porque Amelia Vega, cuando participó allá en Estados Unidos... Sí, pero es que no estamos hablando de allá. Allá hay que hablar con las reglas en base a la cultura, en base a los gustos, en base al mercado de allá. Aquí es República Dominicana. Y tú pusiste la regla que tiene que ser español porque los dueños de la vaina la permitieron a ella hablar en inglés. ¿En qué idioma que estamos hablando tú y yo? Yo te estoy obligando a usar determinado idioma. Pero tú y yo somos... El idioma es cultural. El país, la nación, no es solamente un nombre y una constitución. Los dominicanos somos una cultura. Nos vamos, esta es la quinta pata. Mario Herrera, Delio Medina, José Maracayo, Dincruz. Recuerden suscribirse, darle like, activar campanita, comentar y todo eso. ¡Gracias!